¡Hola amigos! ¡Me dice! ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Miren, estamos acá con Superbike, Carola en la ruta y... La protagonista... ¡Nada! ¡Mi muerquita! Por favor, si no saben quién es este personaje, síganos en sus redes sociales, su canal de YouTube... Superbike, bicicletas, partes y chucherías... ¡A chucherías! ¡A chucherías! Por favor, miren, está haciendo cosas súper chéveres. A Superman lo conozco desde que éramos chiquitos, montando en bicicleta toda una vida. Y bueno, ahora está también en el mundo del YouTube informándonos y súper bien informados. Y hoy estamos juntos para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? ¡Las cocinas integrales! ¡Qué más fácil hacer! ¡De café, de todo! No, vamos a estar acá hablando de lo que ha sido esta temporada, de lo que se viene en la temporada. Y bueno, queremos sus opiniones, tanto la fanática de Super como la de Carola en la ruta. A ver cómo nos va aquí en este... en esta charla. En este nuevo dinámico. Entonces, gracias por la invitación y los invitamos a este, el primer capítulo. ¡Eh, Superbike! Y bueno, señores, las carreras y las competencias mundiales se inician desde Australia terminando en Asia. Vamos a tener la información que ustedes esperan y buscan. Ya hay algunas que han hecho parte de este calendario mundial y también del calendario nacional. Por ejemplo, aquí en Colombia, las carreras de un día que se disputan en Boyacá ya fueron con clásica de combita y tuta. Y este mes nos viene Vuelta al Valle, una de las carreras por etapas que inicia el calendario nacional. Eso quiere decir que tenemos ciclismo todo el año, de enero a enero. Porque el calendario internacional, es bien cierto, empieza a mediados en Australia, se traslada a América, luego a Medio Oriente. Y ahorita lo que es marzo, marzo es tope total. Todas las semanas vamos a tener ciclismo internacional del World Tour porque ya los equipos se están preparando para lo que es Giro, Tour, Vuelta. Ahora tenemos el próximo sábado, la Estrada de Bianche, que es una clásica de un día. Y amigo, usted que es ciclista, ¿a usted no le parece eso muy inhumano? La forma en la que corren bajo esas temperaturas, lluvia, tierra, bueno, explíquemosle a la gente cómo es la Estrada de Bianche. ¿Son tramos de este rato, es decir, destapado? Yo creería más bien, esta clásica no es una de esas que la llamamos monumento porque todavía no ha sido catalogada como tal. Es una carrera que es relativamente joven, 2007 únicamente, 12 ediciones, en esta vivimos a la 13. La carrera tiene entre 60 y 70 kilómetros de este rato, se llama carreteras blancas, o sea destapadas, y en donde los últimos años han tenido bastante lluvia. Hay que ver nomás las imágenes de cómo terminan los corredores con hipotermia, en barro hasta aquí nomás, caídas, fracturas, bueno, realmente son bajo condiciones que uno ahí es donde dice donde prima más, el espectáculo o la seguridad de los corredores. Y esta clásica se ha vuelto tan importante por lo mismo, por la rudeza, por la exigencia y por la forma en la que terminan los corredores. El que tiene el récord es Spartacus, el gran Cancelara con tres ediciones ganadas, y está aquí Atoski que tiene dos y que está buscando superar ese récord en algún momento porque todavía tiene carrera para competir. El día siguiente, el domingo, empieza la Paris-Niza. Creería yo que es mucho más para mí Paris-Niza, una carrera que Colombia ya ha sido primera y campeona de algo que para nosotros es importante. Durante las carreras como esta, siete etapas en donde vamos a tener en un principio, se tenía pensado Urán, Quintana, Wiener, Egan, pero ahora está muy muy pendiente de lo que va a ser Pantano, Daniel Martínez, y hay otros más. Superman y Chávez. Superman y Esteban Chávez también. Aparte de eso, eso es un tour pequeñito, ¿no? Se llama Paris-Niza, pero la verdad no empieza en Paris, este año comienza más al norte, pero se empieza a trasladar y ya se mete a la zona de Niza, donde los corredores élites viven la gran mayoría entre Mónaco y Niza. Entonces se conocen toda esa zona, es donde ellos se entrenan eventualmente, como Frum, Richieport, esa es la zona de Frum. Rigo también cuando no está en Colombia vive en Mónaco, entonces es muy importante para ellos porque es como correr en casa primero. Y segundo, que es el primer fogueo ya grande con etapas de alta montaña. Al ser siete, el recorrido siete etapas, tiene tres llanas, una contrarreloj que es larguísima, 25 kilómetros para lo que es ya comienzo de foguearse y de estar iniciando temporada, más dos etapas de alta montaña. El sitio donde se encuentran en Europa, nuestros corredores cuando van, es por la zona montañosa que se encuentra. Van ahí mucho desnivel, es un sitio tranquilo para practicar el ciclismo y casi la mayoría de los grandes ciclistas se encuentran ahí. La Paris-Niza tiene estrellas por montón, están los hermanos Jade, también se encuentran algunos de los corredores más importantes, como Fabio Aru. Es un Bob Jungles que también ya lo dijo que quería disfrutarlo. ¿Cuál es el favorito para Super Bay? Aunque ¿qué pides a dar tanto favoritismo? Si no fue al ver así como que Superman viene con un nivel altísimo con el Tour Colombia, pero pues no sabemos cómo sea ya enfrentar el frío y lo que es ya correr en Europa otra vez. Mi favorito, mi favorito en este momento sería Simon Jade del Michelin. Y en Colombia, para mí el favorito sería lo que es Superman López. Eso es lo que va a pasar ahorita esta semana, este fin de semana del 10 al 17. Pero termina la Paris-Niza y se vienen otras dos super carreras tradicionales en Europa, como lo es la Tirreno Adriátrico y la Vuelta a Cataluña, que son carreras que llevan mil años en el ciclismo, de donde han salido muchas figuras y que también son preparatorias para lo que es Giro, Tour y Vuelta. Aún no tenemos quienes van a correr, ¿no? Todo depende cómo terminen. Creo que las estrellas van a estar en Paris-Niza. Más allá de lo que ocurra en lo que vienen después con más de las competencias, esta Paris-Niza tiene lo que tuvo el Tour Colombia, una cantidad de motos. En Colombia vamos a estar muy pendientes porque vamos a tener transmisión nacional de esa carrera. Aparte de que los medios de comunicación como este que ustedes están viendo, de las redes, pueden informar y mantenernos al día de lo que ocurra. Entonces, creería yo, Carola, que les damos hasta aquí porque si les vamos para allá, no les vamos a mostrar algo real. Real esto que viene en este fin de semana con lo que es la Estrada Bianchi y la Paris-Niza. Así que ya saben, súper conectados a las redes, tanto de Superbike como de Carola en la ruta, porque vamos a estar ahí haciendo nuestros videos informando lo que pase. No solamente a los colombianos, por favor. O sea, el Tour Colombia, obvio, teníamos que hinchar a todos los colombianos porque estábamos en casa, pero si no gana un colombiano, hay que disfrutar de la fiesta del ciclismo, del espectáculo que nos dan los corredores. Independientemente de la nacionalidad del equipo, la idea es disfrutar de lo que se pueda dar de estas carreras. Gracias, señores, por estar ahí. ¡Superbike y Carola en la ruta! ¡Gracias, chao! Chao.